La infraestructura, los servicios y las aplicaciones permiten a los colombianos ser los usuarios de una tecnología avanzada que es parte fundamental en nuestra vida cotidiana. Para contribuir con la masificación del uso de Internet, el Ministerio TIC ha puesto en funcionamiento puntos de acceso comunitario Internet ubicados en las cabeceras municipales de Estrato 1 y 2. También los servidores públicos han sido capacitados en el uso de Internet. Hoy están certificados como ciudadanos digitales y son líderes en la apropiación de la tecnología. Colombia es un ejemplo en el uso de las tecnologías para las personas en condición de discapacidad, apoyando así el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible de esta población. El gobierno adquirió una licencia país para que las personas ciegas puedan descargar un software que les permite usar Internet. También se han instalado centros de relevo, puntos de comunicación para personas con discapacidad auditiva. Igualmente, las personas ciegas y sordas y sus familias pueden ir a cine gratuitamente gracias al programa Cine para Todos a través de un sistema de autodescripción. Comprometidos con la responsabilidad social en el uso de las TIC, Vive Digital y su iniciativa en TIC Confío atienden la preocupación de los padres de familia para prevenir los riesgos como la pornografía y el matoneo mediante conferencias virtuales y presenciales en todo el país. Vive Digital ¡Gracias!